Un inédito proyecto sobre inteligencia colectiva y planificación urbana se encuentran ejecutando la Escuela de Arquitectura y el Centro Jerópolis de la Universidad de Valparaíso en los cerros de la ciudad, ello con el apoyo del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile y el Centro Urban de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Su objetivo es instaurar nuevos mecanismos de participación y ordenamiento territorial colectivo para potenciar la recuperación y el desarrollo de los sectores que resultaron afectados por el mega incendio registrado en abril de 2014. La idea de estos proyectos es justamente poder apoyar la comunidad, vincularla con los programas estatales para poder generar nuevos programas, nuevas políticas públicas para mejores desarrollos urbanos integrales desde la educación, la salud y el territorio. La iniciativa considera la participación del urbanista y diseñador italiano Domenico Di Siena y el artista dramático y gestor cultural colombiano Jorge Blandón. Acompañados por profesores y estudiantes, ambos han sostenido una serie de encuentros con vecinos y líderes comunitarios de los sectores de El Vergel, Las Cañas, El Litre y Las Guaytecas. En el territorio habitan mujeres y hombres de diversas edades con diversos intereses pero que lo que en últimas el interés colectivo que se privilegia es el del territorio y esa defensa del territorio es lo que la gente entonces tiene como metas del desarrollo. Pero para poder comprenderlo pues hay que preguntar a la gente cuál es su deseo, cuál es su visión, cuáles son sus visiones de futuro, cuáles son sus mapas de imaginarios y en esos mapas de imaginarios pues ha habido una conversación que es muy interesante. Mediante talleres e intervenciones en terreno, los especialistas extranjeros buscan replicar en dichos sectores las experiencias de recuperación e integración de barrios que los mencionados expertos han promovido con éxito en ciudades de México, Colombia y Guatemala, entre otros países. Aquí en El Vergel estamos trabajando para poder llegar a generar ese proceso y entonces estamos en una fase previa que es poder generar confianza y lazos entre los propios habitantes de este territorio porque nos hemos encontrado en una situación en que realmente existe una fragmentación y no existe realmente ese diálogo, esa capacidad de autoorganización en la comunidad. El proyecto tiene un horizonte de ejecución de seis años y surgió de las líneas de acción de un Fondesit que se adjudicó la Escuela de Arquitectura y del Programa de Mejoramiento Institucional UVA 1401 que es financiado por el Ministerio de Educación.